bueno, pues aquí tengo una pregunta que dice necesito exportar un corte fugado de Archicad a AutoCAD al guardarlo como DWG me pasa todo el modelo en 3D y lo necesito en 2D agradezco si me puede ayudar, o que vamos a hacer un tutorial es profesor para eso tenemos aquí mi modelo este modelo lo voy a exportar con una perspectiva AutoCAD entonces tenemos esta vista la tengo acá en modo Shading es decir, en modo de colores propios vamos a ponerlo aquí ocupando una de las presentaciones que tiene aquí de 3D a ver, es en ver opciones de vista 3D definir ventana 3D vamos a ponerlo nosotros aquí en el motor de 3D, en motor interno y el modo lo vamos a poner en opaco damos ok y ahí está, lo que nos interesa a nosotros en el AutoCAD son líneas si manejamos aquí rellenos vamos a tener problemas porque va a haber rellenos y líneas y eso en AutoCAD es fatal entonces este, para manejar una cuestión limpia vamos a hacerlo así ahí lo tenemos opción rápida y fácil es la siguiente selecciono marco ahí lo tengo ahora lo que voy a hacer es copiarlo con Control-C y dice copiar, guardar como dibujo escala imagen o dibujo vamos a manejar el de dibujo escala elementos de construcción, lados, ninguno vamos a manejar lados y borrar líneas solapadas le damos ok y ya está copiado ahora vamos a irnos a una hoja de trabajo vamos a crearla nueva hoja de trabajo independiente crear ahí lo tengo y vamos a pegar lo que acabamos de copiar Control-V damos un clic por fuera muy bien, ahí está aquí está copiado el dibujo y solamente las líneas que es lo que nos interesa ahora lo que vamos a hacer nosotros es exportarlo o de manera rápida aquí lo podemos guardar vamos a hacer aquí archivo guardar como vamos a poner aquí la opción de DWG en las definiciones vamos a ajustarlo aquí para que la exportación que tengo aquí en este caso que dice para posterior edición en el traductor vamos a poner aquí la opción de metro un metro guardar ajustes y cerrar lo voy a guardar aquí le vamos a poner aquí perspectiva perspectiva y lo voy a guardar en el escritorio ahí está guardar ok, se ha guardado ahora me voy aquí a la AutoCAD me voy aquí a el menú abrir open drawing buscamos acá en el desktop la carpeta y tenemos el que dice perspectiva le damos a abrir me marca aquí que no está hecho con un producto original de Autodesk le vamos a dar continuar y ahí lo tenemos si entonces tenemos puras líneas lo que queremos hacer es pues en este caso las líneas van a guardar aquí en exportación guardan guardan en este caso el número de pluma como layers si pluma pluma porque lo que estamos haciendo nosotros es exportar un dibujo en 2D si por lo tanto no nos guardan los layers de muros ni de otro tipo de cosas como puertas o ventanas la idea es esa ya aquí es cuestión de ocupar las herramientas de AutoCAD para retocar nuestro modelo vamos a ver estoy un poco descanchado ahí está ya es cuestión aquí de ocupar el AutoCAD para pues poner a tono los elementos no entonces más fácil seleccionas acá des clic derecho le pones aquí seleccionas similares ahí está y te vas aquí a propiedades y le cambiamos el layer el color de un jalón seleccionar color aquí está listo entonces esta es la manera fácil para poder exportar una perspectiva a AutoCAD sin tantos problemas todo en 2D para que funcione y nos vemos